La revista El Doctor en Casa presenta Padres al Día Con la conducción de Alicia González Rodas ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Padres al Día Hoy vamos a hablar sobre el síndrome de Asperger Que es la característica, los síntomas, el abordaje Vamos a una brevísima pausa y de la vuelta ya estamos con nuestra entrevistada Ya volvemos con más Padres al Día Estamos de vuelta con Padres al Día En Padres al Día damos la más cordial bienvenida a la licenciada Dina Rosenfeld Ya la tuvimos en varias oportunidades Bueno, ella es psicopedadora, clínica y educadora materno infantil Así es Qué lindo currículum y qué amplio Sí, lindo, lindo trabajo O sea, yo siempre supe que iba a trabajar en el tú a tú con gente, con personas Y abocarse a la parte infantil es maravillosa Después con el tiempo me decidí por la parte infantil Un currículum y un prestigio bien ganado, por cierto Gracias Por eso la tenemos aquí Bueno, hoy nos convoca al tema del síndrome de Asperger La producción del programa preparó un material muy interesante Partamos con ese material y luego hablamos sobre el mismo Que hace alusión justamente a las características ¿Qué es el Asperger? ¿Cuál es el síndrome de Asperger? Veamos Características frecuentes Cada niño es diferente Pero las características que se dan con mayor frecuencia son Socialmente torpe y difícil de manejar En su relación con otros niños y o adultos Ingenuo y crédulo A menudo sin conciencia de los sentimientos e intenciones de otros Problemas de comunicación no verbal Dificultad en adaptarse a la proximidad física Se altera fácilmente por cambios en rutinas Literal en el lenguaje y comprensión Muy sensible a sonidos fuertes Colores, luces, olores o sabores Fijación en un tema u objeto del que pueden llegar a ser auténticos expertos Torpeza motora Estas son las características Sí Se presentan todos los casos ¿O hay grados, niveles? Hay grados, hay grados o diferencias O sea, siempre se dice que son Es un espectro, ¿verdad? Porque no todos los niños tienen las mismas características Ni presentan las mismas características Y hay que estar muy atentos para realmente llegar a un diagnóstico Porque a veces hay niños que tienen más accesibilidad al lenguaje Y pasan más desapercibidos Hay algunos que son un poco más sociables Entonces también pasa desapercibido Entonces tenemos que estar atentos a los primeros indicios La particularidad Sobre todo con niños de su misma edad Interactuar, ¿verdad? Interactuar Se les hace difícil interactuar Son inteligentes Son muy inteligentes Sí También tienen Bueno, esa fijación por algún No solamente por algún tema Sino a lo mejor por algún objeto Y en base a eso Ronda, ¿verdad? Todo lo que ellos aprenden O todo lo que les gusta La sensibilidad ante ruidos fuertes Hay ante cambio de rutinas Hay niños que hasta La sensibilidad llega Hasta la comida Ah, ¿y cómo pasa eso? ¿Cómo sería en ese caso? Porque son muy selectivos Y hay veces No quieren comer No quieren comer O quieren comer comidas Que son solamente de un determinado color Ah, bueno Pero los padres tienen que ya entender eso Y los padres que no saben Que tienen un hijo con síndrome de Asperger Tienen que entenderlo Acompañar en el proceso Acompañar en el proceso Y si no entienden Y ven ciertos comportamientos Y conductas Deben recurrir a un experto ¿Verdad? Sí Generalmente O sea Cuando nosotros tenemos un niño Que tiene características diferentes O que tiene un síndrome de Asperger Ya nos vamos dando cuenta O tenemos que parar las antenas Desde que son bebés Porque hay ciertas cosas En el desarrollo del niño Que se dan La primera sonrisa social A los tres meses ¿Eso no es posible con los Asperger? Algunos sí Otros no Pero si a partir de los tres Cuatro, cinco meses Es un niño que No fija la mirada Que no es risueño Tenemos que parar las antenas Que no reacciona a los estímulos Exactamente Que no reacciona a los estímulos Tenemos que ir parando las antenas Y ver qué es lo que está pasando Claro Hay niños que tienen en más grado O en menos grado Trastornos de lenguaje Entonces un niño que a los de un año Todavía no dice palabras sueltas Bueno Tenerlo en vista Y ir viendo ¿Y qué pasa? ¿Adquirió o no adquirió el lenguaje? O sea Ante la menor duda consultar O sea ¿Mi hijo presenta estas características? ¿O no presenta estas características? ¿Y es congénito esto? ¿O es adquirido? ¿O puede ser? ¿Cuál es el porcentaje? Ambas cosas Ambas cosas Sí Si bien viene Desde que el niño nace El ambiente también influye En que se pueda desarrollar En más o en menos medida Claro Sí Un niño que Que los padres trabajan todo el día Y que no tiene contacto social con nadie O que queda por ejemplo En casa Con la niñera Pero la niñera no juega No le estimula No le estimula Y tiene Puede desarrollar más rápidamente Un Asperger Eso no quiere decir Que todos los niños Desarrollen un Asperger Porque no se juega con ellos Pero en ese caso fue inducido Por una situación Una circunstancia Claro El ambiente hace de disparador Claro Claro Y en ese caso La posibilidad de su recuperación Es mayor también Si fuera un Asperger congénito La recuperación es de acuerdo a lo que le demos nosotros Como profesionales Como familia Como sociedad O sea Cuanto antes el diagnóstico Antes se hacen las intervenciones Y más posibilidades tienen de salir adelante Y más prontamente también ¿Pueden socializar hasta cierto grado? Pueden llegar a socializar hasta cierto grado ¿Pueden desarrollar una carrera universitaria? Sí Pueden desarrollar una vida Normal Normal como cualquiera de nosotros Con sus limitaciones Por supuesto Por ahí no van a ser socialmente activos No va a ser una persona que en su juventud Va a salir a bailar O va a compartir O sea Son muy selectivos Con las personas con las cuales interactúan Pero dicen que son maravillosos Son muy inteligentes Sí Hay veces extremadamente inteligentes No Son brillantes Brillantes Inteligentes Son hipersensibles Arruidos Sí Y muy fieles a todo lo que aman Exactamente Y muy Como que eligen Con quién estar Son muy selectivos a la hora de elegir O sea que es un privilegio que te elija entonces Maravilloso Podemos decir que sí O sea Nosotros que trabajamos con niños ¿Verdad? Lograr Esa empatía No es fácil Y cuando vos lograste esa empatía Es O sea Es como que se te abra el cielo Claro Y encontraste un tesoro En el caso que sea una persona que te pueda ayudar Para la crianza de tu hijo Por ejemplo Claro Sí Es así Y porque no todo el mundo está preparado No todo el mundo Tiene por qué estar preparado ¿Verdad? Entonces Es muy difícil Es muy difícil entenderlo Es muy difícil acompañar a la familia también Sí Sí Se necesita una ayuda profesional para ello Y cuanto más apertura O sea Cuanto más vos logras una apertura Y una confianza con el niño Más logros vas a tener A nivel consultorio A nivel escuela Sí Bueno Hay un material que preparó De la producción del programa Que habla sobre los principios generales Aplicarles al niño con síndrome de Asperger Veamos Principios generales aplicables al niño con síndrome de Asperger Hay una serie de principios a tener en cuenta No les gustan las sorpresas Y deben ser preparados Siempre que sea posible Frente a los cambios Las reglas deben aplicarse con cuidado Y ser claramente expresadas El profesorado debe aprovechar al máximo Las áreas de interés especial del niño Suelen responder muy bien al uso de elementos visuales Frecuentemente no entienden muestras rígidas de autoridad o enfado Y ellos mismos se vuelven más rígidos y testarudos Con descontrol del comportamiento Como desean tener amigos Hay que enseñarles qué decir y cómo decirlo Fomentar su participación en las conversaciones Y reforzar a los compañeros que también lo estimulen a participar Hay que enseñarles también a comunicarse Hay que enseñarles Sí, ellos son muy literales Tanto en lo que sienten como en lo que dicen Entonces, sobre todo cuando son muy pequeños El niño de por sí es muy sincero Puede llegar a decirte Te amo mami Te amo papi Sí, te amo mami Te amo papi Pero así también puede llegar Te odio Sí, o a cualquier niño O no me gusta lo que está haciendo O lo que está haciendo está mal Entonces, hay que enseñarles la empatía Claro, y el filtro que deben tener El filtro que tienen que tener Tanto al niño que tiene Asperger Como a los otros niños Porque a los niños en edad escolar se les enseña No todos somos iguales Somos diferentes Él, hay que decirle las cosas así De esta manera Ayudarles más Nosotros solemos recomendar Que se sienten en grupos de niños No que se los aísle Sino más bien que Se los incluya Se los incluya Y que los compañeros sean los que Porque muchas veces entre niños se entienden mejor Mejor Que un adulto con un niño Pero también vimos el material que no le gustan las sorpresas Hay que prepararles para todo a ellos Hay que prepararles para todo Hay que anticiparles Claro, no les gusta sentirse de repente en un lugar que no conocen Y como el cambio de rutinas Sí, les inseguriza Y no les gusta Entonces, todo lo que vos vayas a hacer con ellos Tiene que ser anticipado O sea, mañana nos vamos a ir a tal lugar Y vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto Y cumplir ¿Verdad? Cuando van a acudir a las terapias también Ahora vamos a levantarnos Nos vamos a bañar Vamos a ir Vas a estudiar con la profe Y cuando termines con la profe Venimos a casa Y hacemos O sea, y es una repitencia Claro Porque son muy rígidos en ese sentido Son muy rígidos con sus rutinas Y no les gusta que los tomen por sorpresa Y que les cambien de golpe esa rutina Bueno, creo que no solo a los Asperger A la mayoría de las personas No, a la mayoría de nosotros Sí, a todos Nos cambian la rutina de golpe Y solamente que nosotros podemos autorregularnos mejor Claro Entonces bajamos Nos molesta, pero bueno Pero a ellos les cuesta Entonces todo lo que hagamos Con anticipación y verbalizado Claro Bueno, vamos a ir a una breve pausa A la vuelta Queremos encarar el abordaje a nivel escolar también Cómo se le incorpora Cómo es el tratamiento a nivel grupal Con los otros alumnos A nivel institucional Todo eso Bueno, de todo eso Muchísimo más tras la pausa Estamos aquí en Padres al Día Ya volvemos con más Padres al Día Estamos de vuelta con Padres al Día En Padres al Día seguimos hablando Del síndrome de Asperger Nos habíamos quedado En el tema del abordaje En el colegio Y en la casa Vamos, comencemos por la casa Bueno, y en la casa Los padres Por supuesto que En lo posible acudir A consultas Para que se les enseñe Técnicas de manejo Con los chicos ¿Verdad? Todo esto de Bueno, cómo vamos a hacer Con las rutinas Cómo vamos a hacer Si es que tiene Una rabieta Cómo lo vamos a controlar Ser consecuentes Con eso Porque cuando tienen Una rabieta Pueden no parar Mucho tiempo Pueden llorar Desconsoladamente Pueden gritar Y a veces Nosotros como papás Nos desesperamos Como adultos Nos desesperamos ¿Y cómo se los contienen En esos momentos? Cada niño es diferente O sea Hay niños que Uno puede llegar A hacer la contención física ¿Verdad? Le abrazas Hasta que se sienta Más tranquilo Se sienta más tranquilo Hasta que se calme Llevarlos a un lugar Si están en un lugar público Llevarlos a un lugar Más apartado Donde puedan Los miembros de la familia Interactuar con él O la gente que lo conoce ¿Verdad? Sí, sí Interactuar con él Tranquilizarlo Decirle qué es lo que va a pasar O sea Bueno Vamos a tranquilizarnos Si me explicás Qué te pasó Por qué te pusiste así O sea Ellos tienen un Y tienen su tiempo Y hay que ser tolerantes con eso Y el abordaje en el colegio O sea Hay que anticiparle A la institución Hay que anticiparlo Ante cualquier Ante cualquier Trastorno ¿Verdad? Trastorno Ante cualquier síndrome Se anticipa la escuela Como cualquier cosa ¿Verdad? Sí Se anticipa la escuela Y de acuerdo al nivel De Asperger Que tenga el niño Se hacen las adecuaciones Curriculares pertinentes Por supuesto Claro De repente puede rendir Con los chicos O de repente puede rendir solo O es diferente De repente el examen Tiene que O sea El acceso a los contenidos Y la manera En la cual Se hace el proceso educativo Y la manera En la cual se le evalúa Es diferente Pero se prima Siempre el contacto social Claro Eso no hay que excluir nunca Nunca No Porque es muy positivo Para el niño Es positivo para todo el mundo Para todo el mundo Alguien que sea Una persona que sea excluida Claro Y es positivo también Para los compañeritos Que aprenden a fomentar La tolerancia Exactamente A ver que no todos son iguales Y que todos aportan Porque un Asperger Aporta mucho Todos Cada uno desde su lugar Aporta Claro Todos somos buenos para algo Claro Cada uno de su diferencia Y cada uno de sus gustos Solamente que tenemos que ser Más tolerantes Con ellos Pero se hacen Todos Se hacen todas Estas adecuaciones Curriculares Sí Que el niño tiene O sea Es un derecho Que tienen todos los niños Claro Constitucionalmente protegidos Exactamente Bueno Hablemos del pronóstico ¿Cómo Hay Hay algo Que indica Que el chico Sufre del síndrome De Asperger Bueno Tenemos un material Que preparó La producción del programa Y luego vamos A A sus comentarios Doctora Veamos Pronóstico En la actualidad No es posible Curar Este trastorno Los niños Con síndrome De Asperger Se convierten En adultos Con síndrome De Asperger Pero muchos Llevan vidas Plenas Y felices Y la posibilidad De lograr Este objetivo Se ve favorecida Si la educación El apoyo Y los recursos Son los adecuados Frecuentemente Cuando son adultos Tienen un trabajo O profesión Relacionado Con las áreas De especial interés Pudiendo ser Muy competentes Parece como Un contrasentido Porque por un lado Dice No tiene cura Pero pueden llevar Una vida plena Y feliz ¿Es posible eso? Es posible Siempre y cuando De niños Se les estimule Y se les den Por supuesto Las herramientas Las herramientas Que necesitan Tanto a él Como a la familia Son niños Muy capaces Que se vuelven adultos Muy capaces Muy inteligentes Pueden tener Un trabajo Como cualquiera De nosotros Pueden acceder A nivel universitario Pueden tener Una familia Una casa Pero Y en el caso De un adulto Ya no va a necesitar Ese acompañamiento Tan exhaustivo Como en el caso De un niño Y un adolescente Si se los estimula Desde niño Y los tratamientos Empiezan desde niños Ellos Aprenden a convivir Con eso Ellos La familia Todo Es lo mismo Que yo te diga Me detectaron diabetes Y tengo que aprender A comer sin azúcar A inyectar mi insulina Y eso lo voy a llevar De por vida No se cura No tiene cura Pero pueden llevar Una vida plena Y feliz El Asperger Puede casarse Puede tener hijos Pero ¿Qué tips Tiene que manejar La señora O el hombre Que se casa En una persona Para empezar Ser honesto Con la persona Decir Mira yo soy Síndrome de Asperger Y tengo esto O sea uno Cuando es novio De alguien Se va conociendo Y bueno Y ahí ponemos Sobre la mesa Si uno puede pensar Que es narcisista Porque también Hay conductas Que parecen narcisistas Y sin embargo Es un Asperger Hay conductas Muy antisociales Entonces Pasa por el Bueno es el antisocial Del grupo O qué le pasa Que no quiere O sea Qué le pasa Que no le caemos bien Y no es que No tenemos que calificar Claro Y no es que no le caigas bien Pero Tenemos que poner Las cosas sobre la mesa O sea uno Cuando empieza una relación O sea Hay que empezar bien Desde el punto de vista La sinceridad La honestidad Por sobre todas las cosas O sea es posible Entonces llevar una vida Normal dentro De ciertos parámetros Bueno tenemos preguntas De la audiencia A través de redes sociales Bueno acá tenemos Tadeo de Concepción Pregunta lo siguiente ¿Qué se debe hacer Cuando a un niño Con Asperger Se le presenta Una crisis? De lo que estábamos hablando De lo que estábamos hablando Depende de dónde se presentó La crisis Si está con la familia O con el adulto responsable El adulto responsable Va a poder manejar O va a tener herramientas Para manejar Cuando están en la escuela Nosotros profesionales Acudimos a las escuelas Hablamos con los docentes Con los directivos Y les damos Sobre todo El área de psicología Les da las herramientas Conductuales Para que ellos puedan Manejar una situación En crisis Pero normalmente Se le aparta del grupo Para que no sean objeto Ni de burla Ni de violencia O sea, si están en la escuela También un respeto A los otros niños Claro, claro No es solamente O sea, pensamos y pensamos En el niño que tiene Asperger Y en los otros niños también Entonces Bueno ¿Cómo vamos a hacer Para calmar? Y bueno, vamos Vamos Te voy a acompañar Me vas a decir ¿Qué te pasa? Soy tu profe ¿Qué te puso así? Así Si vos me contás Puedo evitar la próxima vez Que suceda O voy a tratar De evitar que suceda ¿Verdad? Te estabas contando Fuera de cámaras Que bueno Que en una de tus experiencias Con pacientes Que tenías una Que era una pacientita Que era brillante Pero lo único Que no te mantenía la mirada Al Asperger Hay que buscarle la mirada Para que se conecte Y a veces no se logra No se logra Te contesta O sea Vos le preguntas Te contesta Todo lo que vos querés saber Pero no te mira No hace el contacto visual Y eso es Eso es uno de los parámetros Que nos hace pensar Cuando son bebés Si hay algún trastorno Ya sea de Asperger O del lenguaje Incluso hasta una sordera Ah, claro Que no escucha bien No puede hablar bien Y el que no escucha No se socializa Y una cosa Hace concomitancia Con la otra Totalmente Totalmente Bueno, tenemos otra pregunta Más de la audiencia Valeria de Asunción Pregunta lo siguiente ¿Cómo ayuda la terapia Asistida con animales A niños con Asperger? Todas las terapias Con animales Ayudan No solamente A las Asperger Sino Yo no soy especialista Realmente En esa área Pero Si Sabemos que está La equinoterapia La equinoterapia Con los perros también Los perros también Los perros que son adiestrados Sensibles Exactamente Son adiestrados Para acompañar A los niños Y más que nada Les ayudan A regular la conducta La equinoterapia Depende de que De que trastorno sea Les relaja a los chicos Y también Claro Y les da Hasta Corporalmente Corporalmente Cosas que otras terapias No les dan Y también El trato con los animales O sea Eso aprender a respetar Al animal Aprender que el animal También siente Que también necesita Que si yo le hago esto También sufre Claro Para que comience A empatizar también Y a darse cuenta De algunas Exactamente De las emociones Y hay Es muy interesante La pregunta Porque Hay trastornos Que los animales Sobre todo los perros Pueden sentir Sí El perro puede sentir Cuando La tristeza La alegría Puede sentir Cuando un epiléptico Va a tener un ataque De epilepsia Ah Puede anticipar Puede anticipar Empiezan a ladrar O sea Tienen un cierto sentido Empiezan a ladrar Por ejemplo ¿Verdad? Entonces Es muy productivo Solamente Que tienen que estar Adiestrados Hay que avisar ¿Verdad? O sea Va acompañado De un perro Que lo ayuda O Verdad Bueno La música indica Que estamos llegando Al final del programa Hay un montón De preguntas Hay un montón De muchos temas Relacionados El síndrome De Asperger Es un tema Muy apasionante Y que requiere Un abordaje Social Más exhaustivo Abordaje social Abordaje psicológico O sea Una interconsulta Y una interacción Totalmente de acuerdo Que todos los profesionales Y que todos los profesionales Estén en sintonía Que trabajen por un mismo fin Y que trabajen O sea Saber Que está trabajando El psicólogo Que está trabajando El neurólogo Que está trabajando La escuela Porque si cada uno Trabaja De manera Como una isla No sirven Exactamente O sea Estamos dando Mucha información Diferente Y no llegamos A lograr Que las cosas Funcionen mejor ¿Qué le diría A los padres De un niño Asperger Es un privilegio Un desafío Todos los niños Son un privilegio Y todos los niños Son un desafío Sean Asperger o no Claro Cada uno con su diferencia Cada uno con su individualidad Todos somos diferentes Nacen con esa condición Y bueno Y el amor está por encima De todo Así mismo Bueno con este hermoso mensaje La despedimos licenciada Gracias En ciudadina Rosenfeld Le agradecemos su presencia Una vez más En Padres al Día Y bueno con ese hermoso mensaje Despedimos el programa Hasta un próximo encuentro La revista El Doctor en Casa Presentó a Alicia González Rodas En el programa Padres al Día Fue una revisación de Alicante De la Hora de las Cierras Y bueno con ese hermoso mensaje ¿Vale? Un acompañado La de la Hora de las Cierras Desde la Hora de las Cierras